Soy Tonita, yo, bueno, Rene is wrong, papi. Vámonos relax, paso a paso, tranquilo. Tú sabes cada vez que salgo los aniquilo. No ronco en calle, no hablo de kilos. Pero el gato tuyo se ve medio manilo. Tú le das la gatita que duro le gusta coger. Yo te digo me voy a entretener. Tú es calle, va a ser. Yo soy Piquetu, a lo malo brando. ¿Dónde están las mujeres? Perreando. Duda, duda, tú estás duda. Duda, mami, mami, tú estás duda. Duda, duda, tú estás duda. ¿Dónde están las mujeres? Perreando. Sientan el pavo corriendo, la música subiendo. El party se está encendiendo. ¿Dónde están las gatitas, gatitas, gatitas? Va a poner las gatitas, gatitas, gatitas. Sientan el pavo corriendo, la música subiendo. El party se está encendiendo. ¿Dónde están las gatitas, gatitas, gatitas? Va a poner las gatitas, gatitas, gatitas. Tú me conoces, tengo varios estilos, varios sabores. Tengo gatas de todos colores. Por esa razón no te enamores. Solo quiero decirte cosas pa' que te acalores. Sientan el pavo corriendo, la música subiendo. Sientan el pavo corriendo, la música subiendo. Duda, duda, tú estás duda, duda, mami, mami, tú estás duda. Duda, duda, tú estás duda. ¿Dónde están las mujeres? Sientan el pavo corriendo, la música subiendo. El party se está encendiendo. ¿Dónde están las gatitas, gatitas, gatitas? Va a poner las gatitas, gatitas, gatitas. Sientan el pavo corriendo, la música subiendo. El party se está encendiendo. ¿Dónde están las gatitas, gatitas, gatitas? Va a poner las gatitas, gatitas, gatitas. Tan solo, cosítame la verdad para tu cuerpo tocar. Y algo te tengo que confesar. Si empiezo, no voy a parar. Estamos envueltos. Es el momento de que te montes conmigo y vayamos pa' casa. A ver qué pasa. Duda, duda, tú estás duda, duda. Mami, mami, tú estás duda, 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 tú estás duda. ¿Dónde están las mujeres? Sientan el pavo corriendo, la música subiendo. El party se está encendiendo. ¿Dónde están las gatitas, gatitas, gatitas? Va a poner las gatitas, gatitas, gatitas. Sientan el pavo corriendo, la música subiendo. El party se está encendiendo. ¿Dónde están las gatitas, gatitas, gatitas? Va a poner las gatitas, gatitas, gatitas. Hey, beba, Venom, Vinayson, papi, Vinayson, papi, Vinayson, Dancia, Jai, Dolly, Jansen, Fuffe, los nativos.